Ustedes se hablan ahí, ¿eh? Así que, si no queréis ser escuchado Una página para pronunciación en francés Yo estoy seguro que si busco un diccionario de francés El word reference mismamente Me va a salir un tío que me dice las palabras ¿Vale? Inglés francés Spanish French Venga Coger Vamos a ver cómo es coger Coger ¡Mira! Escuchar Ah, no, pero esto es España, espérate Bien, coger En español Y si lo quiero escuchar en francés Le daré a... Prendré ¿Vale? Me sale en francés Y espero... No me sale Oh... Por favor, ¿se ponen a trabajar? No me sale ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me sale... Ahora hay que buscar un diccionario No, no sale en francés Sale en español Pero en francés no Pero te pronuncia, ¿no? Sí Desde Google sale Pues venga Para buscar palabras... No, pero yo prefiero un diccionario Guía para pronunciar en francés No, vamos a buscar un diccionario francés-español A ver El reverso este Tiro-ri-ro-ri-ro-ri Venga Francés-español No, yo quiero español-francés ¿Puede comprarme el acelerado? Coger Buscar Cuando pueda, ¿eh? Aquí está Prendré Objeto caído Si le doy aquí Pronunciar Mira Pronunciar Yo no escucho nada ¿De qué usáis algo? Pincha en la palabra Ahora Vale, vale No dice no ¿Queréis mirar aquí, por favor? Prendré No viene ningún botoncito No No Yo no escucho nada Bueno Por favor Nemesio ¿Te puedes poner aquí, por favor? Vamos a ver Ustedes decir que sale un botoncito en Google que te lo pronuncia, ¿no? Vamos a ver Si pronuncia esto Ah, mira, sí, francés Vamos a poner español Francés Inglés 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 no, por favor Español Yo Yo cojo Eso es que no anda bien Yo cojo Estás cojo Aquí está Yo trapa Yo trapa Yo trapa ¿Cómo es? Yo trapa Ahí está Ahí está Muy bien, a ver si ¿Cómo es? Yo trapa Bien, ¿y tú? ¿Lo has dicho antes? Sí, bueno, pero dilo Vamos a repetirlo Yo trapa Yo trapa Yo trapa Yo trapa Yo trapa Venga, vamos a poner Yo me borracho Vamos a reino Yo me nivré A ver si se parece a lo que yo dije Yo no sé francés, ¿eh? Yo me nivré Uh, qué bueno Tiene que ver con lo que yo dije Yo me nivré Yo me nivré Yo me nivré Yo estudio mucho ¿Eso qué es? Mentira Yo estudié beaucoup A ver La boquita es muy importante Y vamos a poner el verbo Es entero, ¿no? Yo vengo ¿Lo traducirá entero, no? No Tú vienes Él viene En líneas distintas yo creo que es Nosotros venimos Vosotros venís Ellos vienen Venga, vamos a ver Tranquila Tranquila, ¿vale? Tranquila Que la he dicho todo seguido Vamos a ponerle un punto a ver Uy A ver Susana Aquí No me deja poner punto Tranquilita A ver si ahora lo dice más lentita Vamos a ver Vamos a ver No Te vas a comer fuera 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 Venga Soy injusto Así que lo vamos a hacer Venga Fuera Venga No, no espero Es manzana Fuera 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 Je viens Fuera Llegó a poa. Está un chacha le pasa algo, ¿eh? Esto es... Esto es un poco... Se le va, se le va. Ya, no, no. Pero es que... Ofensiva. Mala. A ver. Bueno, pues, esa es una manera de aprender a pronunciar. ¿Cómo? Estando concentrado. Y mirando... Lo que se está haciendo. Que es bien fácil. ¿Vale? Esto se ha dejado de grabar, a ver. Entonces, hay que aprender. Aprender. Esta es una manera de aprender. A mí me parece súper divertida. Y como hoy tuvieron un francés... Estando. ¿Qué es? Bajar. ¿Vale? Bajar. ¿Qué? Bajar.